De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. El pasado 5 de febrero el Poder Ejecutivo de México envió un paquete de reformas a la Constitución y es un paquete de reformas presentado a la Cámara de Diputados en el que se incluía la eliminación de siete organismos autónomos. ¿Cuáles son estos? El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAE que tiene un presupuesto de alrededor de 1.097 millones de pesos. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, con un presupuesto de 1.680 millones de pesos. La Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con un presupuesto de 533 millones de pesos anuales. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social, el CONEVAL. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, MejorEDU. ¿Qué argumentó el Poder Ejecutivo? Que las funciones de cada uno de estos organismos pueden regresar a la rectoría de las dependencias de la Administración Federal y que los ahorros de la eliminación de estos siete organismos autónomos irían directo al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es otra iniciativa que también acompaña a este paquete. Así es que, bueno, esta iniciativa contempla también la desaparición de 17 organismos descentralizados y desconcentrados federales, además de estos organismos autónomos. En las últimas décadas dijo que se fundaron estos organismos bajo el argumento de independencia para la toma de decisiones, pero se han desviado en el camino. Por ello, hoy en La Nocturna nos preguntamos, ¿se pueden desaparecer los organismos autónomos? Y para analizar este tema, me da mucho gusto recibir en esta mesa a nuestros invitados e invitada, la maestra Ana Gabriela Sáenz Barrera, directora de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza de la UDEM. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias por estar aquí. También el maestro Jesús Rubio Campos, profesor, investigador, titular del Colegio de la Frontera Norte, ACET de México y catedrático en la UDEM. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Y también nos acompaña Gilberto Marcos, reconocido empresario, activista y analista político. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, comienzo preguntándoles de entrada cómo ven esta iniciativa que hizo el Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero, justamente en el día del aniversario de la Constitución, este paquete fuerte de reformas que incluye, entre ellas, la eliminación de estos siete organismos. ¿Cuál es la primera impresión? Comencemos con usted, maestra. Bueno, pues de inicio es, podríamos decirle coherente, no sé si es sensato, pero coherente, porque es algo que ya venía él, este, espoileando, anunciando, diciendo, y ya por ahí en el 2021 decían, y se juntó con su equipo de asesores, y luego se juntó con su gabinete empleado legal, y luego están hablando de la reforma. O sea, ya venía anunciando de, esto es lo que quiero hacer. Ha mencionado a todos estos organismos una y otra vez en sus mañaneras, entonces suena coherente que alguien de este perfil busque dejar el legado con lo que ha venido diciendo todos estos años. Entonces, ya si son sensatas o no, creo que es lo que justamente discutiremos, pero suena que va con la persona, va con el personaje. Ya lo había anunciado. Exactamente. Maestro. Claro, sí, como dice la maestra Nagavi, finalmente esto tiene también como intención, digamos, el continuar con un plan que ya se tenía previamente establecido, y que tiene que ver desde mi punto de vista con ir debilitando de alguna manera a ciertos contrapesos al poder ejecutivo, y que, digamos, es como una receta, ¿no?, en la que vienes debilitando al poder judicial, te vienes apropiando mediante elecciones de más escaños en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que eso es totalmente, digamos, permitido. Y ahora, pues, todo aquel actor que, digamos, represente un contrapeso para la figura del Ejecutivo, pues el Ejecutivo la ha estado denostando, la ha estado debilitando, etcétera, porque finalmente lo que se pretende con este tipo de acciones es una concentración cada vez mayor del poder. El poder en una sola figura, que en este caso sería el poder ejecutivo. Licenciado. Muy bien, pues, yo considero, como dice la maestra, que es coherente, es congruente con lo mismo que ha estado señalando en innumerables ocasiones. Sin embargo, pues, los tiempos no son los mejores, son tiempos electorales, y en víspera de un tiempo electoral decir que estos organismos facciosos, onerosos y mafiosos y cosas de estos calificativos que del presidente de la República, pues son verdaderamente de, o parecen de tipo electoral o de corte electoral. No todo lo que hizo el periodo neoliberal ha sido malo, ha sido negativo. Por supuesto que hay cosas muy positivas, así como tampoco lo que ha hecho la cuarta transformación ha sido negativo, entonces, si estos organismos se crearon con un formato autónomo para hacer, como decía el maestro, un contrapeso del poder ejecutivo, pues, ese es el tema más peligroso porque independientemente de que si ahora son bien o no manejados, definitivamente que necesitamos contrapesos en este país. No podemos dejar toda la concentración en una persona o en la figura del presidente de la República. Entonces, hay que recordar también que en su tiempo fueron autorizados, fueron palomeados, fueron votados a favor de su creación por la mayoría de los partidos, incluso por miembros del partido a donde pertenecía el presidente de la República. Que de hecho se crearon justamente en ese llamado periodo neoliberal, la mayoría de estos organismos. Y qué bueno que menciona también estos calificativos que ha puesto el Poder Ejecutivo, porque justamente les quiero preguntar, ¿coinciden ustedes en esos calificativos que ha usado el presidente, en que son facciosos, son onerosos, es decir, que destinan mucho recurso para ellos, que se han alejado incluso del objetivo por el cual se crearon, que se han alejado de la gente? Antipopulares, dice también. Exactamente. Son antipopulares porque él también los ha hecho muy antipopulares. ¿Será cierto esto? Pues es que justo en este discurso, cuando dice todos sus objetivos, termina diciendo que están alejados del pueblo. Y es de, oye, pero espérate, si justo estamos diciendo, los votaron, los votaron los diputados. Las cámaras, su deber es hacer, ser representantes del pueblo, si la soberanía está en el pueblo y ellos son los representantes del pueblo. O sea, sí la lógica de cómo está construido nuestro sistema democrático, ahí está, este es el aval del pueblo cuando la cámara lo pone. Entonces, y ponerle adjetivos a una propuesta siempre va, como bien dices, en un estilo más propagandístico. Entonces, es de, es porque quiero pegarles a todos los que no están de acuerdo con estos adjetivos, están en contra o están a favor de que esto sea una mafia. O sea, va con mucho prejuicio, va con mucho prejuicio al poner estos adjetivos, incluso diciendo de, vamos a quedarnos con esa sola idea y no vamos a analizar si están siendo bien administrados, si están siendo precisos. Entonces, creo que no, no era el mejor camino, ¿no? Sí, de hecho, más allá de estar alejados del pueblo, yo creo que están muy cercanos del pueblo, porque si pensamos nosotros en un organismo, por ejemplo, como el Coneval, que mide la pobreza en nuestro país, entonces, si tenemos un organismo que tiene autonomía en su toma de decisiones, autonomía técnica, para poder hacer evaluaciones de la política social, es el organismo que se encarga de evaluar si los programas públicos están funcionando o no, si están cumpliendo con sus objetivos o no, es el organismo que mide la pobreza y el avance de la pobreza, tanto la pobreza multidimensional como la pobreza extrema, pues al contrario, nos ayuda, ayuda a la gente a ver si las políticas que están haciendo los diferentes gobiernos están ayudando a eliminar o atenuar las problemáticas que ellos están enfrentando. Entonces, son organismos que son para el servicio realmente de la gente, porque si no tenemos esa información, pues vamos a estar solamente en la opacidad, digamos, sin saber si las políticas están funcionando o no, si tienen objetivos claros o no, si el presupuesto se está asignando de manera eficiente y si los programas son eficaces o no. Entonces, no vamos a tener esa información si no contamos con esos organismos. Ahora, por ejemplo, no sé, organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿a quién sirve? A la gente también. ¿Por qué? Porque si su intención también es regular el sector de las telecomunicaciones y hacer que haya muchos más actores, más participantes en el sector, ¿eso a quién beneficia? Pues eso beneficia también a los consumidores, a los ciudadanos. Todos nosotros recordaremos cómo eran las cosas antes, cuando nada más había, por ejemplo, un solo proveedor de servicios telefónicos, cuando solamente había, por ejemplo, un solo proveedor o solamente existía una cadena de televisión, o dos cadenas de televisión. Entonces, todas esas reformas que se han hecho, pues han sido también gracias a la labor que han realizado este tipo de institutos por fomentar la entrada de diversos actores en el sector de las telecomunicaciones, que haya, por ejemplo, más canales de televisión abierta, cada uno de los actores de ese tipo, pues, ¿qué nos representa a nosotros como consumidores? Pues nos representa más opciones. Por ejemplo, en el caso de las televisoras, pues más opciones de información para nosotros poder ver desde diversas fuentes, diversos puntos de vista. Cierto. Vamos a marcar una pausa. Licenciado, aguánteme tantito el comentario. Ahorita regresamos con usted. Estamos en La Nocturna analizando las diferentes aristas de la posibilidad de que se eliminen siete de los organismos autónomos nacionales la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo. Regresamos. Rápidamente regresamos a La Nocturna. Licenciado Gilberto Marcos, su comentario, por favor. Sí, pues, quería abundar en el caso del Coneval, por ejemplo, que mide la pobreza. Ahora, imagínense ustedes que el gobierno nos informara de los niveles de progreso en el país, pues nos estaría diciendo que ha disminuido tremendamente. Obviamente cualquier gobierno va a quererse colgar una medalla y no vamos a tener la certeza de que desde afuera un organismo autónomo, digamos, independiente, pueda informarnos la realidad de las cosas. Entonces, por eso son importantes estos organismos, estos organismos autónomos o independientes o descentralizados que nos pueden dar un poco más de luz en el camino. Otro ejemplo es el Instituto de Acceso a la Información Pública y, ¿cómo se llama? La privacidad de datos. Sí, la protección de datos personales. La protección de datos personales. Que ha sido todo un tema en estas par de semanas. Sí, pueden tener sus fallas. En eso estamos de acuerdo. Puede haber corrupción y puede haber un gasto excesivo. Eso se corrige. Pero de que deben de existir, imagínate tú, para sacar la información de un gobierno, si de por sí a veces es tormentoso a través de estos organismos, para un ciudadano, para un medio de comunicación, para una persona que quiera estar informada de los detalles de lo que ocurre en los números de un gobierno, por ejemplo, de infinidad de cosas, si no hubiera estos organismos, pues el gobierno hace lo que quiere contigo. Es decir, esto ha sido parte del avance democrático que ha tenido nuestro país. Y no podemos dar marcha atrás, no debemos de dar marcha atrás. Porque el avance democrático no ha sido nada más la parte electoral, ha sido precisamente toda esta gama de defensas que tienen los ciudadanos contra su gobierno. Bueno, el INE, ¿qué pasaría si no existiera el Instituto Nacional Electoral? ¿Quién organizaría las elecciones? Volveremos a que lo organice la Secretaría de Gobernación. Pues imagínate, 37 mil millones de pesos de presupuesto. Bueno, pues eso cuesta la democracia. Que podría ser menos a la mejor, o quizás sea más, como alguna vez dijo Lorenzo Córdoba. Entonces, no debemos de dar un paso atrás. En todo caso, también, si se trata de quitarles el presupuesto para que lo absorban las diferentes entidades de gobierno, pues como quiera va a costar. Y esto alcanzaría para el tema de las pensiones, que es lo que presume el presidente en su discurso, al hablar de estos organismos onerosos y facciosos y antipopulares. Sicarios, les dijo hoy. Sí, además. Hoy les dijo que eran sicarios. Entonces, sí parece un atentado contra los avances democráticos que hemos tenido. ¿Cuánto cuesta esto en relación al presupuesto federal? Claro. Es una mínima parte para el beneficio que nos puede aportar, a pesar de que hubiera excesos. Sale más caro no tenerlos. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Transparencia, lo que hemos visto es que hay una tendencia en esta administración a la opacidad, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la asignación de contratos. Hay una tendencia también a la asignación directa en los contratos con el gobierno, en lugar de la figura de las licitaciones, que es lo que se recomienda a nivel internacional. Entonces, cuando comienzas a asignar todo de manera directa y a querer hacer las obras públicas y los contratos más opacos, a esgrimir, por ejemplo, argumentos de seguridad nacional, porque es una obra que está haciendo el ejército. Sí, se las asignan los militares. Se las asignan los militares. ¿A dónde va todo esto? Entonces, va a tener un ejercicio del gasto público mucho más opaco, mucho más discrecional. Y si ahorita es difícil que el gobierno te dé la información, ahora imagínate si no existiera el INAI y si el que hace la obra pública es principalmente el sector militar, pues, ¿quién se va a animar a estarles pidiendo la información? Entonces, realmente es algo que sí debemos de cuidar mucho y no dar marcha atrás, como decía Gilberto. Ahora, maestro. No, y es que también es el deber democrático rendir cuentas. O sea, de la base de lo que viene en estas luchas democráticas, no solo es perder toda la lucha social que se hizo para obtener estas instituciones, sino también perder los avances que ha logrado hacer fuera de lo normal México. O sea, México fue de los primeros países en tenerles de transparencia. O sea, cuando llegaron en el 2002 y se arma esta ley, o sea, no solo fue el cambio democrático a tener otro partido de otro color, sino también... Alternancia. Ahora hay otras personas llevando también el gobierno. Ahora los podemos observar. Y esa observación tiene que cubrir a todos. Y cada vez se ha ido haciendo más interesante, más sofisticado. Muchos de los escándalos que han salido en los últimos años han sido, gracias a investigaciones, de solicitudes de transparencia. Entonces, no nada más es de yo te entrego el poder y haz lo que quieras con él. Es de, no, te entrego el poder y luego dime qué haces con él. Y ese dime qué haces con él, hoy por hoy el INAI es el que más te da esa información. Y luego el tribunal de la mano con ese, que también ya lo tocó hace unos años. Claro, y el poder judicial y bueno. Sí, hay muchos, hay demasiados organismos. Hay exceso de organismos. Demasiados organismos. Ahora que mencionabas los tribunales que están por encima de tales temas, ¿no? Bueno, pero insisto, esa es parte de lo que nos ha costado la democracia. Exactamente. Es parte todo del proceso democrático. Yo quería mencionar organismos como CONAPRED, por ejemplo, que es el que regula ciertos sectores clave de la economía. Entonces, esos sectores pues tienen que ser regulados porque si no se nos desborda un problema por otro lado. ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a controlar? ¿El gobierno? Bueno, si el gobierno pudiera hacerlo sin ser faccioso, sin ser mafioso, pues que lo haga. Hay quizá algunos institutos que podrían eliminarse. No sé, se me ocurre. El INAES, el INJUVE, que es el Instituto de la Juventud, o sea, que lo podría absorber alguna secretaría. Y está otro, el INAPAM, por ejemplo. Pero esos atienden sectores muy específicos de la población que han sido marginados históricamente. Pero quizá los puede absorber una secretaría si no son estratégicos para el tema de la parte democrática. Lo que pasa es que precisamente no representan un contrapeso a las decisiones del presidente. Entonces, no le interesan. Y aparte los puede utilizar, porque, por ejemplo, puedes utilizar al Instituto de la Juventud para cerrar ideología, para quedar bien, para acarrear gente a tus eventos, etc. En el caso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los órganos económicos, también tiene que ver con la certidumbre de las inversiones en nuestro país. O sea, finalmente llegan inversiones a nuestro país en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de la energía, porque había reglas claras y porque había organismos que te podían representar frente muchas veces a una competencia desigual por parte de los monopolios del Estado. Por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por parte de Pemex, etc. Entonces, para que llegaran inversiones en el sector energético o eléctrico, pues debías de darle certidumbre a esas inversiones, reglas claras. Y para eso fueron creados finalmente estos organismos, para que el sector privado pudiera competir de alguna manera, no en igualdad de circunstancias, porque los monopolios estatales son muy grandes, pero sí, digamos, sin tantas desventajas y que sus inversiones fueran protegidas. Y finalmente también, por eso firmamos tratados de libre comercio, por eso atraemos tanta inversión extranjera directa. En la medida en que nosotros tengamos menos certidumbre para las inversiones extranjeras, pues esas inversiones extranjeras dejan de llegar. ¿Qué fue lo que pasó ahora, por ejemplo, con Iberdrola? El presidente dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero inversionistas privados en el sector energético, en el sector de la electricidad. Estuvo atacando constantemente a este tipo de empresas, hasta que ellos dijeron, bueno, pues nos vamos, ¿no? Y él pagó, con dinero de nuestros impuestos, seis mil millones de dólares para recuperar plantas eléctricas, que ya estaban, muchas de ellas inclusive obsoletas, que ya tenían más de 20 años y que esas empresas pues lo vieron como una oportunidad de salirse de una economía donde las reglas ya no son claras, donde las condiciones de la competencia ya no son iguales para todos y donde además ellos tienen que transicionar a energías renovables, energías verdes, que tampoco son del interés de la presente administración. Entonces, ahorita estamos viendo las ventajas de la llegada de inversión extranjera directa, por ejemplo, por cuestiones como el near-shoring, la cercanía con Estados Unidos, pero en cuanto eso cese y sucedan otras cuestiones en el ambiente electoral de Estados Unidos y ya no le haga tanta gracia al nuevo presidente de Estados Unidos, sea quien sea, pero lo más probable es que sea Trump, de que tantas inversiones estén llegando a nuestro país, pues quizás ese proceso del near-shoring ya no va a ser tan fuerte como es ahorita. Y si a eso aparte le sumas que las reglas para la inversión extranjera ya no son claras, pues los inversionistas van a detenerse. Y van a ser menos claras si eliminas todos estos organismos que dan certidumbre, aunque fíjate lo que ha pasado con casos como el de Vedrola que mencionas, donde no solamente le pegas a ellos, le pegas a todo aquel que esté poniendo los ojos en México para invertir, independientemente del tema oportunista del near-shoring. Exacto. Y finalmente, por ejemplo, había un economista que se llamaba Douglas North, que le dio el premio Nobel de Economía por eso, por comprobar que no basta nada más que en un país tenga suficientes recursos naturales, suficientes trabajadores, que es muy importante también el papel de las instituciones. O sea, el papel de las instituciones le dan certeza al intercambio que hacemos las personas, y nos animamos a invertir, a hacer contratos, sabiendo que nos van a proteger. Y es precisamente ese andamiaje institucional el que hace que los países más desarrollados sigan progresando. Y todas estas instituciones nos costaron muchos años para poderlas llevar a cabo. Fue del interés de muchos gobiernos de manera transeccional. Y ahora que se pretenden desmantelar, pues es una vuelta a los 70, una vuelta a los 80. Un retroceso. Muy bien, es momento de marcar el siguiente corte, pero estamos aquí en La Nocturna hablando sobre la posibilidad de desaparecer siete de los organismos autónomos nacionales. Estamos analizando cuáles son los escenarios. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en La Nocturna. Estamos analizando la propuesta de desaparición de siete de los organismos autónomos nacionales. Y bueno, yo les quiero traer a la mesa, ya que estábamos hablando hace unos momentos del INAI y lo que hace y lo que se ha logrado. En días anteriores hubo una frase que se quedó, me imagino que se va a quedar para la posteridad de este sexenio en donde, una de varias frases que ha habido, que decía el actual Poder Ejecutivo, que por encima de la ley, que si mal recuerdo es la ley que le da sustento al INAI, por encima de esa ley está la autoridad moral del presidente. ¿Verdad? Esa es una frase que quiero poner sobre la mesa. Y la otra es que siempre ha existido como esta, el siempre estar repitiendo que no somos iguales, no somos corruptos y siempre evocando esa frase, que no somos iguales y como tratando de siempre dejarlo muy bien claro. ¿Qué piensan de estas dos frases? En el tema de la cuestión moral, creo que vamos a ir de la mano con también su capacidad de no contagiarse de COVID, también iba a ir de la mano de, él no tenía fuerza de contagio, él tenía fuerza moral para no contagiarse. Dos veces, dos, tres veces. Y entonces va de la mano eso de darle una cualidad moral supuestamente a todo lo que haga la administración federal, porque no se reduce al presidente, pareciera que es el poder superior de todo el presidencialismo, lleva a esta autoridad moral. Y sus amigos. Y sus amigos. Y mucho de lo que tiene que ver acá, es algo que estudiamos mucho cuando hablamos de marketing político, cuando hablamos de mercadotecnia, el presidente es un maestro de la mercadotecnia y de dar la nota, y por eso hace estas frases, por eso hace estas frases, es de, si no te vas a meter al detalle de empezar a analizar todo esto, si no te vas a meter al detalle de ver estos programas y de decir, ¿y cuál es el instituto? ¿y dónde está? ¿y qué hace? ¿y qué hace para mí? ¿cómo afecta mi vida esta ley? Si me quedo con la frase de, ah, no, pues claro, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, ya está ahí, que es el famoso lema del presidente. Es, hasta ahí se queda, la mayoría de la población, hasta ahí se queda en la información que analiza, y por eso lo hace, ¿no? Por eso lo hace de, digo, mis frases que se le queden a la gente, y lo llevo, y creo que lo están lanzando esto de su fuerza moral para siempre. Y finalmente, recordemos qué originó esa frase, o sea, esa frase la originó una investigación de la DEA, publicada en el New York Times, donde ligaba a algunos personajes cercanos al presidente con el narcotráfico. Y no hemos hablado de eso en la presente mesa. Entonces, tan hábil es, tan hábil es, tan hábil es, tan hábil es, tan hábil es que ahorita estamos hablando de si él está por encima de la ley y si el INAI sirve para algo o no, porque se derivó de que él publicó como venganza y como presión a los medios de comunicación, como un ataque contra la libertad de expresión, publica el celular de la, este, corresponsal. Hay inclusive, este, una cuenta de Twitter, este, que maneja el gobierno, donde publican fotografías y videos de esa corresponsal con sus datos también, este, de identificación, o sea, con su nombre completo y todo, para que los periodistas sientan que cuando osen meterse con la figura del presidente, van a ser atacados con toda la fuerza del Estado y que no importa que haya publicado el celular, sí, que no importa que eso vaya en contra de la protección de datos personales, porque por encima de la ley, sí, solamente está su autoridad moral. Y eso no existe para un presidente, porque el presidente y todos los funcionarios públicos están obligados a actuar de acuerdo a la ley. O sea, nuestra, este, carta magna, nuestra constitución es lo que debe de guiar el principio de cualquier actuar, de cualquier funcionario público, no nada más del presidente. Y entonces por eso decía, tan hábil es que en lugar de estar hablando del reportaje que se le hicieron y que él estaba sumamente enojado por el hashtag de narcopresidente, etcétera, ahora estamos hablando de si debe desaparecer el INAI o no. Exactamente. Ahora, estas ideas que están todos los días manejándose en estas conferencias mañaneras y que están en el aire y que seguramente mucha gente las platica, pero realmente la gente, digamos la masa, como se le llama en estudios de comunicación y de estudiar ya al grueso de la población, estará siendo consciente de todo esto, la población en general, porque creo que el decir estos, nos vamos a ahorrar todos estos millones al desaparecer estos siete, estos siete organismos y lo vamos a dar al fondo de pensiones, algo que mucha gente, en el caso de mi edad, pues estamos con esa incertidumbre de qué va a pasar cuando nos jubilemos y que te digan eso, ¿qué sucede? Caes, caigo, caes de pechito, mucha gente no le entiende, solamente ve esa parte del mensaje donde dice, oye, pues qué importa la democracia, a mí me va a convenir, me está dando algo, a ganar, me está protegiendo. Inclusive, él cada que quiere debilitar a un poder o a un instituto, siempre encuentra la manera de decir, ah, hubo un terremoto en Acapulco, entonces el dinero del poder judicial se va a ir para el terremoto en Acapulco y aprovecha, siempre aprovecha alguna necesidad económica que tenga la población para decir, te voy a desaparecer, te voy a quitar el presupuesto y va a ir a dar para este fin, y eso para qué, y es totalmente coyuntural. O sea, si hubiera habido en lugar de una reforma a las pensiones, o una idea de reforma a las pensiones, si hubiera habido un huracán en donde quieras, hubiera dicho que es para el huracán, y eso es nada más para generar, digamos que, animadversión contra los organismos que él dice que son muy caros y que la gente diga, claro, o sea, dáselo mejor a la gente que está viviendo un terremoto o un huracán, o en este caso para las pensiones, pero no alcanza mínimamente para cubrir un sistema de pensiones como el nuestro. Inclusive hubiera sido más inteligente simplemente decir, ¿sabes qué? Eso se va a ir para incrementar la pensión para adultos mayores, y los adultos mayores hubieran dicho, ah, desaparezcan, ¿no? Porque, sí, porque me conviene, sí, porque lo necesito. Es coyuntural. Es coyunturalista, pero le pega a la inmensa mayoría de la gente que no, ni siquiera recuerdan en mayoría que este es un sistema de tres poderes. Entonces, no es un sistema presidencialista, es decir, donde el presidente manda. Eso puede pasar en El Salvador, ¿verdad? Pues ahí sí, lo que vemos es, con todo lo bien que puedan decir que lo está haciendo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pero pues ahí él manda por encima de todos. Y eso es lo que no debemos de permitir en un sistema democrático. En El Salvador ocurrió algo parecido, él también fue socavando otros poderes. Exactamente. En Venezuela igual. En Venezuela. Y es que muchas veces lo que tiene que ver, como bien decían, es que los vas desprestigiando, o sea, les vas diciendo, vamos a quitar esto porque al cabo no sirve, quítalo. Pero en cuanto empiezas a tocar el tejido fino de por qué lo quitas y cómo va a ser, empiezan a haber otras críticas, ¿no? Porque cuando pasó con el Poder Judicial y pasó con estas de, en cuanto dijeron, bueno, ¿y a cuántos vas a despedir? No, a nadie. No, 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 ¿cómo que la gente se va a quedar sin trabajo? Entonces, ¿dónde está el ahorro? ¿En qué es en lo que vas a ahorrar? Entonces, es de, no, a nadie, vamos a quitarlo. Y si nos vamos a más lejos, allá, si recuerdan las aquellas campañas de hace, sé que hace seis años, decía que las secretarías se iban a dividir por los estados. ¿La gente se iba a ir a esos estados? No, iba a haber otros trabajos. Es de, ah, no, no, ya no lo veas tan a detalle. O sea, las propuestas son como dices, por encima, en una frase, algo que puedes terminar diciendo el me canso ganso y ya no me acuerdo nada más de la toma de protesta más que el me canso ganso. Para resumir en cuál es lo más atractivo, cuál es la forma en la que todo se venga, yo soy el pueblo bueno y los demás no tienen interés en esto. Y es que a veces la gente no se da cuenta de para qué te puede servir este otro organismo. Por ejemplo, cuando te, todo el área que protege a los consumidores, no nada más es para traer más inversión, que claro, como decía Rubio, se necesita toda esta inversión. Pero una vez que ya la tienes, también protege de, oye, actos monopólicos. Por ejemplo, el tema este de Telcel, de la, de la famosa multa que le pusieron a Telcel, que fue por actos monopólicos, fue no, no para que Telcel dejara de ser un monopolio, sino de tú que tienes más del área de mercado, te doy una multa más grande para que los demás también puedan nivelar y dar mejor servicio, mejores cosas. Y también es llamativo, volviendo a lo que hablábamos al principio, es de por qué es en este tiempo las reformas, es de por qué no llegaste con tus, como el sexenio pasado que llegó con sus siete reformas estructurales, el primer día del gobierno, aquí está todo, matémonos. Para que tengamos tiempo de discutirlo. Funcionaron o no funcionaron, fue otra historia, pero es de por qué nada más hablemos de eso. Es como cuando dices, oye, nos cuesta mucho un juez, por poner un ejemplo, un magistrado. Bueno, pues sí, es para evitar que caiga en actos de corrupción, por eso tiene que tener un mejor nivel de vida. Bueno, el presidente no quiere que nadie esté por encima de él, bueno, es un poder autónomo y ellos fijan en base a sus necesidades y a una serie de cosas, sus salarios. Entonces, yo creo que el presidente avienta la bolita y luego resulta que no se pudo. Claro. Como eso que mencionabas de centralizar las secretarías, que hubiera sido un desastre. Claro. Desastre. Pero, déjame te digo, al final de cuentas va a necesitar dos terceras partes en la votación del Congreso. Ahí es donde le puede fallar. Para empezar, hay partidos que ya dijeron que no iban a pasar. Y finalmente, aunque sepamos que no van a pasar, es tiempo que no le estamos dedicando a analizar, por ejemplo, cómo han crecido las tasas de homicidio durante este sexenio. Es tiempo que no le estamos dedicando a discutir el poder del narcotráfico en la mayoría de los estados de la República, que hay municipios que son totalmente gobernados por el narcotráfico. Entonces, le estamos quitando tiempo a esa discusión, que todavía no hay medicinas, aunque tengamos una megafarmacia, etcétera, y le estamos dedicando tiempo a reformas que quizás ni pasan. Pero, es valioso para ellos que estemos perdiendo el tiempo en esa agenda de ellos, no en la agenda de nosotros. Muy bien. Y ahora que mencionaba lo del sueldo de los magistrados y hay muchísimos otros casos, quería referirme al costo-beneficio. En todo caso, hoy es muy costoso tener todo este tipo de organismos autónomos o descentralizados. Bueno, lo que hay que analizar es cuál es el beneficio para saber si el costo está alto o no. Y al final de cuentas, si es para abundar en democracia, yo creo que el costo es bueno. Vale la pena. Vale la pena. Bien, vamos a marcar el último corte, regresamos ya con conclusiones. Ha ido muy rápido el programa. El tema es interesante y obviamente nos consume rápido el tiempo. Regresamos aquí a La Nocturna. Regreso en La Nocturna y estamos ya en la última parte ofreciendo conclusiones y yo para abrir esta última parte me gustaría preguntarles a los tres, a los tres invitados y una invitada, ¿qué decirle a la gente para que valore estos organismos? Porque bueno, me queda claro después de escucharles que hay algo valioso en ellos, ¿no? Entonces, que a lo mejor requieren un análisis o un estudio, pero hay cosas valiosas que han hecho y que han aportado. Entonces, tal vez la gente acá en nuestros estados los ven como organismos alejados que están en la capital del país que no saben ni qué hacen muchas veces, ¿verdad? Pero ¿cómo la gente puede valorarnos? En todo caso les corresponde a ellos hacer un plan de divulgación. Defenderse de esa manera. Así como lo hace el Congreso, el Poder Judicial, la misma Presidencia de la República, el Gobierno Federal. Yo creo que a ellos también les corresponde y no estaría mal, no para promoción de los funcionarios de cada organismo, sino más bien como una entidad que puedan informar a la ciudadanía de los avances que han tenido o simplemente de las cosas que hacen. A ver qué tanto penetra, porque mucha gente igual y le pasa de calle, ¿no? Y algunos lo han hecho. En algunas ocasiones, por ejemplo, yo me acuerdo de un concurso que hacía la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que esa comisión, la COFEMER, se encargaba de disminuir los trámites innecesarios en el gobierno. Entonces, decía, ¿sabes qué? Hay un trámite que te pide 300 documentos para poder sacar un permiso, ¿no? Entonces, hacía un concurso a nivel nacional que se llamaba el trámite más inútil. Entonces, tú presentabas aquel trámite más inútil, por ejemplo, en un municipio o en un estado o a nivel federal, y ellos hacían un análisis de cómo poder hacer más eficiente ese proceso. Y entonces, ellos se daban a conocer así, ¿verdad? Y fue hace muchos años. Fue hace muchos años y luego lo dejaron de hacer. Claro. O, por ejemplo, el INAI tiene toda una estrategia con las escuelas, con las universidades, en que va contigo, con los profesores, y les dice, oye, voy a darles un curso sobre protección de datos personales, sobre transparencia. Y ahora los alumnos pidan información para que se enseñen a usar la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, hay algunos que sí lo hacen. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones o el IFETEL, ahora, lo que decíamos, es por eso que ahora, por ejemplo, el tiempo del celular es más barato. Simplemente, si recordemos, antes el celular era carísimo usarlo. Y eso es muy tangible para la gente, no saber que ahora puedes hacer una llamada más barata. Pero los jóvenes no saben que antes no se podía. Se costaba cinco pesos el minuto y en aquel entonces cinco pesos eran mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, la gente te hablaba y tú no contestabas porque dices, ay, es esta persona y se tarda mucho y me van a cobrar a mí y le van a cobrar a él porque le cobraban a los dos. Y ahora nada más le cobran a uno. La gente ya no se acuerda que antes hablabas a Santiago, o Cadreta, y él a larga distancia y no podías hablar. Entonces, la gente no sabe eso. Y eso es gracias, finalmente, a la labor de este tipo de organismos. Y precisamente de eso está aprovechando el presidente, que la gente no conoce, no le entiende porque no han hecho la difusión correspondiente. Y entonces, nos dice, es una burocracia dorada la que integra estos organismos. Se habló de sus oligarquías. Se la pasa, se hace cuenta que en una hamaca, ¿verdad?, sin mayor provecho para el país. Pero sí, la difusión y la comunicación de los organismos es importante. Tener mucha vinculación, obviamente, con la academia, que es lo que a lo mejor tenemos la forma de permear con los estudiantes o con la gente. Pero también va mucho la responsabilidad de la gente de saber, también hay que tienes derechos, porque muchas veces es de, ¿sabes qué? No me quejo con los del consumidor porque no sabía que existía. No voy y hago uso del sistema de transparencia porque no sabía que existía. Porque muchas de las plataformas de datos abiertos y transparencia son súper sencillas de utilizar, porque ha habido muchos procedimientos para hacerlo más fácil. Esto del concurso, del trámite más complicado fue lo que llevó a que cada vez hay más ventanillas únicas y más proyectos para hacer los sistemas digitales. La digitalización en los últimos 15 años ha sido impresionante. Entonces, y digamos que obviamente desde la cuarentena por acá fue impresionante. Entonces, muchos de estos organismos tienen acceso a sus bases de datos, tienen acceso a su información de manera gratuita, de manera súper fácil. Son con sus metodologías públicas y entonces tú las puedes usar para hacer tu nota, tu estudio, tu trabajo, tu tesis, lo que sea. Pero que dices, a lo mejor es demasiado elevado decir que vas a hacer metodología. Pero simplemente sigue las redes de esos organismos y ve lo demás que hacen. Porque muchos ponen conferencias en YouTube, tienen sus conferencias publicadas con la versión estenográfica en el Instagram, suben las fotos de lo que están haciendo, los teléfonos de dónde tienes que ir para ver cada una de las cosas. Porque la mayoría, aunque parezcan allá, están en la Ciudad de México, sí, el organismo principal. Pero casi todos tienen una línea donde te comunicas para hacer trámites, una línea donde haces... y no nada más para el DAPI, también para las grandes empresas en todas estas denuncias. O sea, sí están muy con la gente. Bien, beneficios tangibles. Tú hablas de que están con la gente a nivel de la masa. De están a la disposición. Quizás lo que pasa es que la gente no siempre está enterada. ¿Será que hace falta que la gente se informe más? Exactamente. No, pero que le entienda. Ese es el problema. Finalmente. Mucha gente no le entiende y no le interesa entenderlo. Mira, aunque la gente lo conozca y aunque la gente le entienda y aunque la gente valore esos servicios, si tú le das mucho poder al presidente y si le das mucho poder también a sus legisladores y si no divides el voto, por ejemplo, y si todo el voto se lo das a un solo partido, lo que sucede al final es que el presidente puede acabar con el organismo que él quiera. Y sus legisladores, sus diputados, senadores lo van a apoyar, aunque sea un organismo que sirva, aunque sea un programa que sirva y para muestra cada sexenio se eliminan programas que funcionaban. Y en cambio se ponen programas que tienen un perfil mucho más electoral y a la gente finalmente no le importa. Y finalmente también los presidentes muchas veces y sus legisladores dicen, ok, la gente lo valora, le voy a bajar el presupuesto. Le bajo el presupuesto, para que la gente se empiece a enojar, porque, oye, no tengo capacidad de atenderte, van a decir, ya ves, mira, filas afuera, no te atienden. Pues es lo que ha pasado con muchos de estos también ya en este sexenio. Ajá, no designo, por ejemplo, a los consejeros del INAI para que no sesionen, entonces lo voy matando de esa manera, quitándole presupuesto, quitándole capacidades para que la gente se enoje con ellos y al final los puedas desaparecer. Yo estoy de acuerdo en que hay que votar cruzado, ¿verdad? Diferenciado. Pero de pronto te puede tocar la suerte de un excelente presidente, pues que necesita también el apoyo de un congreso para que las cosas salgan más rápido. Sí, sí, sí. Pero nos arriesgamos. Hay las dos posibilidades, pero la cuestión… Si te toca uno malo, entonces sí que es desastroso. Mi argumento es que aunque lo valores y aunque la gente sepa, si un presidente tiene mucho poder, te puede desaparecer cualquier organismo. Hoy parece que estamos en el sótano del autoritarismo. Eso parece. Sí, hablando justamente de eso y nos quedan creo que tres, cuatro minutos y ya que se mencionó en un bloque anterior el tema El Salvador y el tema Venezuela y que volvió en estos días también a mencionarse con todo este paquete de reformas que ahora sí nos vamos a convertir en Venezuela. Hubo algunas voces ahí que lo dijeron. ¿Ustedes qué piensan de esto en los dos casos? Porque actuaron muy similar, Bukele y los regímenes en Venezuela. Pues a mí me parece que el proceso no es tan rápido. Se nos puede pasar volando, pero esto es algo que lleva a su ritmo. Una de estas cuestiones que está ligada con eso es esto. Nayib Bukele… Es esta desaparición de los organismos autónomos. Pero en un país como este es más difícil que vaya tan rápido como en otros países. Yo diría que nos vamos a convertir en el México de los setentas, ochentas y eso es nuestro propio México. No nos tenemos que comparar con nadie. Ahí está instalado… Pero estamos teniendo regresiones. Ahí está instalado el presidente. Sí. Y en los setentas hubo mucha violencia y represión. Y es que hay que ver también… Ahorita también. Yo también creo que quizás nos vayamos más hacia los setentas, pero porque hay que verlo en su justa dimensión, ¿no? El tamaño de Venezuela, el tamaño que tiene El Salvador, pero… y que esto de nos vamos a convertir en Venezuela es una narrativa frecuente en… diría que en todo el mundo, pero sobre todo en las campañas electorales en toda América Latina. Es una nota recurrente de utilizar esa frase para asustar o para polarizar la elección. Polarizar normalmente tiene una connotación negativa, pero digamos que como estrategia electoral muchas veces se tiene que hacer para poder marcar los bandos y poder atraer el voto popular. Pero eso no significa que no haya similitudes. Pero lo que sí hay es un patrón similar, sobre todo en esto de ir desgastando las instituciones para poder quitarlas. Y una serie de también fraseados, narrativas muy parecidas a las que decían los líderes sociales, no nada más de estos, ¿no? También Bolivia, Argentina en su momento… Nicaragua ahorita. Nicaragua. Todos han tenido, hasta quizás Cuba se pueda meter ahí en los fraseados, los líderes, los tipos de movimientos hacia donde van, pero que van muy en la lógica de la izquierda que dice representar al presidente en su narrativa. Claro. En su imaginario. En su imaginario. Yo no me compararía con otro país por respeto también a los otros países y a los ciudadanos de otros países, pero sí estamos retrocediendo en los índices de libertad económica, de libertad de prensa, ahorita nada más. O sea, hay un periodista demandado por alguien al cual estaban dando dinero para sobornos y tráficos de influencias en las campañas políticas. Del hermano del presidente. Yo no dije eso, pero bueno. Y en lugar de culpar a la persona que estaba cometiendo el delito, están persiguiendo al periodista. Entonces, si eso no es un ataque a la libertad de prensa, entonces, ¿qué es? Con una demanda de 200 millones de pesos. Para… contra el periodista y otros 200 contra la cadena de televisión, 400. Entonces, pues estamos teniendo retrocesos en materia de libertades económicas, de libertades, en este caso de prensa, de libertad en el poder andar en la calle porque hay municipios, estados que siguen tomados por el narcotráfico. Entonces… Esos son temas que hacen que pareciera que hay un patrón a parecernos a Venezuela, ¿no? Y por eso se vuelve una frase recurrente en todos estos países, aun cuando realmente las dimensiones es completamente distinto. Son escenarios distintos, son personajes muy diferentes, el tamaño del país y la cercanía con Estados Unidos. Las circunstancias en ese sentido son muy distintas. Coincido con lo que dice Rubio. Pero que a la gente se le queda, eso sí. O sea, porque en ese sentido también somos muy simplistas. De decir, a la gente sí se le va a quedar de, no, es que si gana esto, ¿no? Teníamos esta frase famosa también en elecciones anteriores de, es un peligro para México, ¿no? O sea, es un peligro para México, se convirtió en, nos vamos a convertir en Venezuela. Y es de, y no fue tanto así. No fue tanto así, pero sí es un peligro para México. Bien, pues ahí está. Desde el momento que quieres destruir la democracia y los otros poderes. Ahí está la reflexión, pues les agradezco mucho. Oye, nada más quería, porque me comentaron en los, en el corte, los compañeros, si tienen razón, dije CONAPRED, que es otro organismo, cuando quise decir COFESE, que es el regulador de los sectores económicos clave en el país. Eso fue lo que dije en el primer bloque y ya está aclarado. Para que quede ahí la anotación. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por asistir y ayudarnos a entender un poco más este tema. Y gracias a ustedes también. Recuerden, nos vemos el próximo viernes con más temas de actualidad aquí en La Nocturna. Pásenla muy bien.